Los niños que ponen más atención, que ponen en marcha su capacidad atencional de forma más eficaz, obtienen mejores notas en el colegio, tienen un comportamiento más adecuado en clase, regulan mejor sus emociones y además son más sociables. Lo más fascinante, como dice la investigadora que nos acompaña hoy en Sin Distancias, es que esa capacidad atencional se puede entrenar, se puede potenciar. Purificación Checa desarrolla distintas líneas de investigación en este campo sobre sistema atencional. En la Universidad de Granada trabaja en programas de entrenamiento en atención. En la Universidad de Málaga investiga las relaciones entre atención e inteligencia emocional y ahora viene de la Universidad de Cádiz, donde se acaba de incorporar como docente. Purificación Checa es hoy la invitada de la profesora de la UNED en el Departamento de Psicología Básica II, Julia Mayas. Es para mí un gran placer tener a esta excelente investigadora y docente hoy con nosotros en esta entrevista, pero sobre todo a una gran persona y a una gran amiga a la que le agradezco de todo corazón, que te hayas desplazado, hayas aceptado esta invitación y vengas desde tan lejos para compartir con nosotros toda esa experiencia que estoy segura que nos va a encantar. Muchas gracias, Furi. Considero que el tema que vamos a tratar es de especial relevancia, no solo para educadores o profesores, sino también para los padres y sus hijos, para que sepan aprovechar al máximo esta capacidad atencional tan necesaria para un correcto desempeño de cualquier actividad o cualquier tarea que necesariamente tenemos que desarrollar a lo largo de nuestra vida. Aunque estoy segura de que la mayoría, si no todas las personas que nos están escuchando hoy, saben de qué estamos hablando cuando nos referimos a la atención, sí que me gustaría que tú, como experta en este campo, intentaras darnos una definición desde un punto de vista psicológico de qué es la atención. A mí también me gustaría agradecerte la invitación a este programa porque es una oportunidad para que los estudios que realizamos se sepan en distintos ámbitos y de verdad que te agradezco la oportunidad. Me pide que dé una definición de atención. Todo el mundo, según William Jane, sabe lo que es atención. Sin embargo, los investigadores no nos hemos puesto muy de acuerdo en dar una definición de la misma. Yo la voy a definir dentro de un modelo teórico del doctor Posner y él recoge en su modelo una visión integrada de lo que es la atención. Él dice que hay tres sistemas atencionales con funciones distintas. El primero sería un sistema que nos hace estar alerta y él lo llama el sistema de alerta. Estar atentos, estar vigilantes y preparados para dar una respuesta. El segundo sería un sistema más de orientación, el que nos hace que seleccionemos del ambiente la información que va a ser relevante, tanto de forma voluntaria como no. De ahora en adelante vamos a llamar atención a lo que voy a explicar ahora, que es la atención ejecutiva. La atención ejecutiva es necesaria cuando las rutinas que tenemos como establecidas no son ya apropiadas para conseguir las metas. Con un ejemplo, por ejemplo, me he comprado una tostadora porque me acabo de mudar a Cádiz. Resulta que esta tostadora se enciende con un botón que es el amarillo, pero mi antigua tostadora se encendía con el botón rojo. Si yo continúo dándole al botón rojo, jamás llegaré a hacerme una tostada. Pues qué pena, porque te vas a quedar sin desayunar la mayoría de las mañanas. Entonces, nuestra atención lo que hace es que de alguna manera flexibiliza esas respuestas que ya teníamos en nuestro comportamiento y hace que podamos hacernos una tostada dándole una respuesta que ahora mismo sí es adecuada. Estoy totalmente de acuerdo contigo en que la atención es algo que está en todo y que además requiere una gran importancia durante el desarrollo en los primeros años del niño. En el contexto escolar, aunque supongo que también podemos extrapolarlo, por así decirlo de alguna manera, a otro tipo de contextos, como por ejemplo el contexto en el hogar o el contexto social en el que se desenvuelve el niño, esta capacidad atencional se relaciona directamente con el desempeño en la tarea del niño. Y esto yo lo he leído y lo he visto en multitud de estudios. Y esto yo creo que es algo que esencialmente preocupa tanto a los padres como a los educadores y, por supuesto, a los propios niños a determinadas edades cuando realmente se hacen conscientes de que el rendimiento que tienen en las tareas escolares no es el rendimiento más apropiado dado el tiempo que a lo mejor invierten estudiando una determinada tarea. Y esto puede deberse, parece ser, a un problema también en la capacidad que tienen para focalizar su atención. ¿Podrías contarnos algo más sobre estos estudios que relacionan la capacidad atencional o, bueno, como tú bien has dicho, la atención con ese rendimiento escolar en el niño? Bueno, pues hay estudios que voy a exponer, entre los cuales yo soy autora de algunos que muestran que efectivamente que hay tareas que se han diseñado en contextos de laboratorio para medir esa atención y se relacionan con ese rendimiento escolar que nos informan los profesores sobre ese rendimiento escolar. Es decir, que la capacidad atencional sí tiene una relación con resultados de tipo académico, sobre todo con asignaturas, me gusta decirlo, con las matemáticas, la adquisición de nuevos lenguajes, del inglés en nuestro caso. Es curioso, en matemáticas. ¿Y por qué en matemáticas? Es curioso, lo digo porque quizás hace poco escuché en la televisión, vi en la televisión no escuché en la radio, no estoy segura en qué medio, que en el caso de los españoles, fíjense en los españoles, la matemática es una de las asignaturas en las que peor puntuamos. Es decir, además, especialmente una de las asignaturas en las que los niños a nivel escolar, tanto en primaria como en secundaria, tienen más dificultades. ¿Esto tiene que ver con esa capacidad atencional? Yo considero que sí, de hecho los estudios que hemos realizado en la Universidad de Granada así lo demuestran. Yo me gustaría primero explicar un poco las tareas que nosotros utilizamos para medir la atención. Yo explicaré solamente una, la que nosotros solemos utilizar y de forma bastante sencilla. Pero, dona, la tarea que vas a explicar, ¿la realizáis? ¿Es una tarea de laboratorio? Sí, es una tarea de laboratorio, una tarea que está bastante descontextualizada, no tiene nada que ver con matemáticas ni con lengua. Es una tarea que se ha diseñado solo para medir atención, ejecutir la atención que nosotros estamos tratando hoy. Lo que se suele hacer es que se contabiliza el tiempo que los alumnos, que los participantes tardan en realizar ensayos donde hay información que es irrelevante para la tarea, donde nosotros consideramos que la atención es necesaria. Y se compara con otros ensayos donde no es necesario que se ignore información. Por lo tanto, en esos otros ensayos la atención no sería tan necesaria. Cuando hace referencia a que se presenta información irrelevante, hace referencia a estímulos que de alguna manera no tienen que ver con la tarea y no son importantes, es decir, no se les debe prestar atención porque distraen o algo así. Efectivamente. Son distractores que lo que hacen es que tú tengas que estar más atento a aquello que tienes que responder. Efectivamente, muy bien señalado. Entonces, la resta entre esas dos condiciones, cuando hay información relevante y cuando no la hay, es lo que nosotros tomamos como medida atencional. Es importante tenerlo en cuenta porque si tienes una puntuación alta, lo que quiere decir es que tu sistema atencional o tu atención no es muy buena, no está trabajando de una manera eficaz. Lo que se ha visto es que con esa tarea, para la gente parece muy descontextualizada, se relaciona con el rendimiento, como has dicho, en asignaturas como las matemáticas. Para mí me gusta poner un ejemplo sencillo de por qué tampoco es tan distinto lo que estamos haciendo en una tarea como lo que se hace en matemáticas. Por ejemplo, si yo te pregunto, te digo, María tiene dos manzanas, Luisa tres naranjas y Teresa cuatro manzanas y te pregunto cuántas manzanas tienen las niñas, ahí hay información que es relevante como las manzanas, que es algo que tú me tienes que contestar. Pero también tienes que ser capaz de ignorar esa información que yo, de alguna manera, o los distractores, como tú bien has dicho, para dar una respuesta acorde, una respuesta buena, que sería solamente contestar a las manzanas. No me tienes que decir que Luisa, ni que estaba María, ni que Teresa. Entonces, no creo que sea tan distinto la tarea que nosotros pasamos en el laboratorio como lo que tiene que, el sistema que tiene que poner también en marcha el niño al enfrentarse a asignaturas como las matemáticas. Claro, y la tarea que has puesto es bastante sencilla, el ejercicio de matemáticas, pero hay veces que los problemas de matemáticas se van haciendo cada vez más complejos, más estímulos que tienes que ignorar y, por supuesto, más esfuerzo de esa atención para que funcione correctamente. Claro, cuanto mayor sea la cantidad de información disponible, el ambiente no es tan sencillo como lo que estamos viendo esta mañana aquí. Ojalá que fuera tan sencillo, pudiéramos observar de forma tan fiable ciertos fenómenos como la atención. Entonces, pues cuanto mayor sea esa cantidad de información, evidentemente, más va a ser el esfuerzo que tu capacidad atencional, que tu atención va a tener que hacer. Entiendo también, a raíz de los estudios que has comentado y de las tareas que utilizáis vosotros en el laboratorio, que esa medida entre la atención y el rendimiento, esa relación que medís en esas tareas, se basa fundamentalmente en los resultados de la conducta del niño, es decir, en el desempeño más o menos eficiente o exitoso del niño en la tarea. Pero, ¿existe algún otro tipo de evidencia que dé cuenta de esta relación, que no se base en ese rendimiento eficaz? Sí, sí. Por supuesto, la relación entre mejor atención y un mejor rendimiento escolar también se ha visto cuando tomamos, y esto es bastante sorprendente, para mí muy motivador a la hora de investigar, cuando tomamos medidas tan objetivas como es la actividad cerebral de una persona cuando realiza alguna tarea en la que sabemos que se está poniendo en marcha la atención. ¿Ese tipo de tareas, disculpa, que dice medir la actividad cerebral, qué tipo de tareas son? Son las mismas tareas que hemos explicado anteriormente, donde hay que inhibir distractores y lo que hacemos es comparar condiciones donde hay una alta carga de atención y donde consideramos que no es necesaria esa atención. ¿Y la actividad cerebral, cómo la recogéis? Y la actividad cerebral la recogemos a través de electroencefalografía con distintos equipos, en cada universidad donde trabajo tienen diferentes equipos, pero siempre es una actividad que procede del cuero cabelludo de los participantes y es la actividad eléctrica del cerebro. Pues como te iba diciendo, cuando se han tomado medidas de la actividad eléctrica, que es una medida, como digo, bastante objetiva, se ha visto que las personas que de alguna manera de forma más eficaz son capaces de que su sistema trabaje, es decir, zonas como el lóbulo frontal o el corte cingulado anterior trabajan mejor, son más eficaces en poner en marcha esa área, son aquellos también que en distintos niveles educativos como universitario, en la educación obligatoria, secundaria obligatoria, son aquellos que también obtienen mejores notas. Es un dato bastante, para mí, bastante sorprendente porque es como decir una, ¿qué está haciendo mi cerebro que realmente se está reflejando en la conducta que estoy llevando a cabo? Para mí es uno de los datos, cuando veo estudios de actividad cerebral, es como un dato bastante robusto que nos puede ayudar a entender muchos otros comportamientos, no solamente la atención y su relación con lo que estamos hablando hoy, el rendimiento escolar. La verdad es que a mí también me parece muy, muy interesante. También me ha parecido que has comentado que los niños también con mayor capacidad a la hora de atender, también muestran conductas o comportamientos más adecuados en el aula o en el ambiente, en el contexto escolar. ¿Podrías explicarnos o darnos más detalles de por qué se comportan mejor estos niños? Pues, nuevamente, es otro ejemplo de cómo la atención no solamente trabaja cuando nosotros los ponemos a hacer tareas en el laboratorio. Los niños están aprendiendo y es importante a regular, cuando hablamos de regulación también hablamos de atención, a regular sus emociones y su comportamiento, adaptándose muchas veces a contextos fuera del hogar. El sistema escolar es uno de esos contextos con una estructura dada y con una serie de normas a las cuales los niños también tienen que, de alguna manera, adaptarse. Cuando los niños concretamente entran en la escuela deben de acomodar sus comportamientos, es decir, deben de ignorar algunas de las cosas que en su casa sí pueden hacer, pero en este contexto no pueden hacer. Entonces, tienen que, de alguna manera, inhibir también respuestas que son adecuadas en otros contextos, pero que en el contexto no pueden aplicarse a esas nuevas reglas. Se puede ver también influenciada por esas diferencias, como digo, individuales en atención. Y, por otro lado, esas diferencias individuales en atención pueden, de algún modo, contribuir o ir en detrimento del aprendizaje que se produce en la clase. Por ejemplo, tener un mal comportamiento en el sentido de que un niño que no es capaz de de quedarse sentado, que sería inhibir, estar en un lugar que desea más que estar sentado en la silla, pues puede llevar a que el maestro se comporte con él de un modo distinto como con otro niño que sí sigue la regla de mantenerse sentado. Entonces, de algún modo, todos esos comportamientos influyen en el aprendizaje, influyen en el contexto de la escuela y pueden llevar a fracasar. No fracasar en el sentido de que toda la vida van a estar, ya no van a tener buenas notas, pero si es verdad que van a tener un rendimiento distinto a otros niños, a otros niños que sí que se normalizan y que hacen las cosas como se deben en ese contexto. Lo que me queda muy claro es que la atención produce una buena atención, produce efectos muy positivos. Así que la pregunta que yo me hago ahora, y que supongo que se estarán haciendo el resto de oyentes que nos están escuchando, ¿podemos hacer algo para mejorar esta atención? Pues evidentemente yo creo que sí, como con todo. Si tú lees, serás mejor leyendo. Si tú eres capaz de entrenar tu atención, serás mejor atendiendo. Nosotros en Granada hemos realizado diversos estudios de entrenamiento en atención. Yo voy a focalizarme en uno que ha sido recientemente publicado, en el que entrenábamos a niños de 5 años y eran 37 niños repartidos en dos grupos. Uno que sí se entrenaba, 10 sesiones de entrenamiento en atención y otro que no era entrenado. Y comparábamos distintas medidas. Medidas de inteligencia, como digo, de actividad cerebral y también ciertas medidas de regulación afectiva. Esas medidas las tomábamos antes del entrenamiento, justo cuando terminábamos el entrenamiento y dos meses después. ¿Qué es lo que ocurrió? Lo que se recoge en este estudio es que la actividad cerebral de los niños entrenados difiere de los no entrenados. De modo que los niños entrenados son aquellos que su sistema atencional ahora es más eficaz. Es decir, es más rápido en responder y también tarda menos en resolver esa tarea. Pero un dato bastante sorprendente es que no solamente mejora al niño en esa capacidad atencional, que realmente es la que estamos entrenando, sino que también ese entrenamiento se ve reflejado en otras habilidades como la regulación emocional y también en inteligencia. Entonces ese es un dato bastante llamativo y bastante prometedor porque no solo estamos mejorando su capacidad atencional, sino todas aquellas cosas que en la literatura también se ha visto que están relacionadas con la atención. Me parece muy interesante especialmente el tema de la regulación emocional. Es decir, ¿la atención afecta, modula de alguna manera las conductas y el comportamiento del niño? Lo hemos visto en el aula y en otros contextos y a su vez regula o modula las emociones. ¿Esto tiene que ver algo con la inteligencia emocional? Bueno, yo considero que sí. De hecho, uno de los proyectos que llevo a cabo con el laboratorio de inteligencia emocional en la Universidad de Málaga, estamos recogiendo datos de muchísimos niños para ver la vinculación que tiene esta capacidad atencional con una mejor inteligencia emocional. De momento estamos analizando toda esa cantidad de datos y parece ser que sí que hay una relación entre niños que son más impulsivos, son aquellos que emocionalmente tienen una inteligencia emocional más baja. Pero ya te digo, Julia, que esto todavía es un resultado preliminar. Bueno, pero esto nos obliga a invitarte el próximo año para que nos cuentes los primeros resultados de ese estudio que creo que va a interesar a todo el mundo. Encantada de volver. Bueno, has comentado que está claro que la atención es una habilidad y como tal se puede entrenar. Supongo que en todas las edades, aunque también supongo que cuando uno es más pequeño, pues también da más facilidades para entrenarse. Si esto ocurre con niños que no tienen problemas especiales con esa habilidad atencional, podemos hacer lo mismo. Es decir, podemos entrenar también a niños que de alguna forma tienen dificultades especiales con este proceso mental. Es decir, niños que, por ejemplo, se me ocurre un trastorno que es muy común hoy día, es el trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad. Esos niños que tienen una dificultad especial añadida a esa capacidad atencional, ¿se puede hacer lo mismo? ¿Se puede entrenar también? Yo, por supuesto, mi respuesta es que sí. De hecho, considero que si se ha demostrado que en niños que tienen una habilidad atencional dentro de la normalidad, normalidad entendida porque no tienen ningún diagnóstico, evidentemente un niño que presenta hiperactividad, un diagnóstico con déficit de atención y hiperactividad, lo que va a tener, lo que yo espero que tenga, es un mayor margen de beneficio en esto. Es decir, que con la práctica de entrenamiento, que con la práctica, una práctica adecuada, el niño pueda mejorar más, no en el sentido de que mejoren más que los que no tienen ningún tipo de problema, sino que los que no tienen ningún tipo de problema tienen la atención en un nivel más alto. Por lo tanto, lo que tienen para mejorar es menos espacio que los que tienen un nivel más bajo. Uno de los estudios que pretendemos empezar en el año que viene o cuando podamos realmente por razones de tiempo es un entrenamiento con niños diagnosticados con hiperactividad en Granada. Muy interesante. Esto ya, como te digo, te obliga a venir el año que viene y contarnos qué es lo que va a pasar. También me parece muy interesante cuando hablas de esos cambios, ese entrenamiento en la atención y haces referencia a la experiencia temprana que tiene el niño. Y a mí esto me plantea que quizás esa experiencia temprana tenga un impacto en el desarrollo atencional del niño. Entonces, yo me pregunto, ¿las interacciones padre-hijo, que ya no se dan en el contexto educativo, sino en el contexto del hogar, que para mí, está claro, y bueno, para cualquiera, no dejan de ser una experiencia de tipo temprano, ¿en ese caso también pueden influir, esas interacciones padre-hijo, pueden influir en el desarrollo de esa habilidad atencional? Pues mira, Julia, me alegro que me haga esta pregunta porque las pautas educativas de los niños y la influencia sobre el desarrollo que luego tienen nuestros propios hijos ha sido un aspecto que a mí como investigadora me ha interesado desde que empecé. En los últimos años, los investigadores han mostrado también ese interés por ver qué relación existe entre las relaciones paterno-filiales y el desarrollo de ciertas habilidades. Y como bien dice, esta es considerada, esas relaciones paterno-filiales, como una experiencia temprana en el niño. Dentro de esas interacciones, pues el ambiente afecta, como hemos dicho, a numerosas habilidades cognitivas, que entre ellas, pues, es de pensar que también va a influir en el desarrollo de la atención. En nuestro grupo, por ejemplo, tenemos datos que señalan que la educación, por ejemplo, de la madre o el tiempo que invierten en leerle al propio niño influye sobre ciertas habilidades como la atención. Entonces, es importante tener en cuenta las relaciones paterno-filiales y no han de considerarse tampoco estas como algo unitario. De acuerdo, sino que existen diferentes dimensiones en el cuidado o en la crianza del niño que pueden tener una contribución distinta al desarrollo de la atención. Por ejemplo, educar a los niños usando prácticas educativas basadas en la sensibilidad, definida como respuesta adecuada a las demandas de los niños, se relaciona con un mejor desarrollo atencional. Esto es bastante interesante. Pero, además, aquellas madres que promueven la autonomía en los niños y utilizan estrategias educativas basadas en esa sensibilidad son las que mejor realizan tareas atencionales. Es decir, nuevamente, pues son capaces de ignorar informaciones irrelevantes. Y la regulación de los niños también en contextos más de tipo social, no tanto en habilidades cognitivas, también se ve influenciada por esas pautas educativas. Entonces, parece ser que las pautas educativas no influyen solamente en nuestra habilidad, nuestra capacidad en fomentar nuestras habilidades más cognitivas, sino también en otros contextos más de tipo social. Y se ha visto que una buena implicación maternal, casi siempre hablamos de las madres, y a mí me gustaría un poco dar que también los padres tienen mucho que hacer con los hijos. Yo creo que no es tanto la madre, sino el tiempo que invierte uno de los dos cuidadores con su hijo. Pues se ha visto que esa buena implicación, tanto del padre como de la madre, en el cuidado del menor se relaciona con una buena competencia social. ¿Con qué quiero decir con competencia social? Porque tienen menos problemas de agresión, menos conductas disruptivas. Es decir, que se adaptan mejor al contexto social, cultural en el que estamos inmersos. En el que están, sí, efectivamente. Y un aspecto interesante es que la obediencia y el comportamiento del niño se promueve por el hecho de que los padres respondan a las necesidades del niño. Es importante responder a las necesidades que en el momento tu hijo exige de ti. Entonces, eso también fomenta que sean mejores o que tengan unas competencias sociales más elevadas. Es decir, una autoestima mejor. Y lo contrario, sin embargo, es cierto cuando utilizamos unas disciplinas basadas más en el castigo, no tanto en la sensibilidad y en el entendimiento del niño. Y se ha observado que el uso de estas disciplinas por parte de la madre se ha relacionado con un comportamiento menos prosocial del niño, menos bueno a nivel social. Lo que está claro es que son muchísimas las variables. Y no tenemos todo el tiempo del mundo para poder contar esa relación aquí. Pero todas estas variables se relacionan tanto con el rendimiento escolar como con esa habilidad atencional. Aunque este tema realmente me parece muy interesante, tenemos que ir acabando. Y antes de finalizar, y con el fin especialmente de que todos los oyentes se queden con una idea más general y clara de lo que han estado escuchando en este ratito que has estado hablando, me gustaría que hoy nos resumieras las conclusiones más importantes a las que tú llegarías o qué aspectos son los más importantes de todo lo que nos has comentado. Bueno, pues de lo expuesto me quedaría con ciertos aspectos relevantes, a mi parecer. Uno de ellos es que la experiencia que diariamente tenemos en los ambientes que nos rodean hace que nuestra atención sea más eficaz. Por otra parte, considero que hemos de volver a darle la importancia que los padres tienen en la compleja tarea de educar y de regular a su hijo. Porque se ha visto que si podemos influir en el comportamiento, también podemos influir en el rendimiento de nuestros hijos y no solamente a nivel académico, sino como hemos visto a nivel social. Y unido a los programas de entrenamiento que también he expuesto, es fascinante que el desarrollo de esa habilidad pueda potenciarse mediante la práctica. Es decir, que no está todo dicho en nuestro desarrollo personal. Eso es muy importante, porque podemos mejorar con los apoyos necesarios y especialmente en la etapa del desarrollo donde nuestro cerebro es más flexible. Y finalmente, para acabar, y aunque ya no está directamente relacionado con esta entrevista, sí que me gustaría conocer un poco más tus planes de futuro como investigadora en este campo. Los planes son muchos. No sé si los llevaré a cabo, pero son muchos. Y lo que pasa es que ahora mismo me dedico mucho a mis tareas docentes. Acabo de aterrizar en la Universidad de Cádiz, pero no dejo por ello de trabajar en lo que realmente me gusta. No es que la docencia no lo sea, pero lo que me gusta que es la investigación. Tanto en el equipo al que siempre pertenecí en la Universidad de Granada, como al equipo que también me acogió como si siempre hubiera sido parte suya en la Universidad de Málaga con Pablo Fernández Barrocal. En cada uno de ellos llevo líneas de investigación distintas. En Granada, como digo, hacemos entrenamiento en atención y lo que más me interesa es la relación entre las pautas educativas y ese entrenamiento y esa atención. Y en Málaga, como bien he dicho, entre atención, el desarrollo atencional y la inteligencia emocional. Pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros y haber compartido toda esta experiencia investigadora. Ha sido un placer tenerte aquí, en esta casa, y yo espero personalmente que de verdad tomen la invitación y vuelvas el año que viene a contarnos qué tal van esas investigaciones. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Julia. Julia Mayas es profesora de Psicología de la Memoria en el Departamento de Psicología Básica II de la UNED y Purificación Checa es investigadora y especialista en Psicología de la Atención. Gracias. Gracias.